Hola, hoy estoy con un nuevo video y como pueden ver amigos, estoy en otro episodio más de SkyBlox Hypixel y en esta ocasión tengo que decirles que ya van como 4 videos que empiezo aquí pero porque estoy teniendo demasiada suerte minando en esta ocasión me tocó el pet de Val bueno, aquí está, aquí dice Raydrop a Val Pet Dropped y ya después seguí matando al boss y aquí está donde lo agarré Pet Val que vale un total de 18 millones, está bastante caro este pet lo estoy usando justo ahora y ya es nivel 37 tengo que decirles, si ustedes se preguntan ¿cómo se consigue? porque yo me lo estuve preguntando siempre y decía oye, pero ese pet ¿cómo se consigue? o sea, cuando matas al boss tienes que esperar para que te lo dé o algo así y no, mientras lo golpeas, aunque esté vivo a mí me apareció en el chat oye, bueno, no me dijo oye, ¿no? pero ahí decía, el mensaje es el que les enseñé al principio entonces ahí te das cuenta que te dropeó el Val Pet aunque no lo hubieras matado o sea, yo le había quitado tal vez unos 50 de vida apenas y ya me había dropeado pues el pet y pues eso, y si se pregunta ¿para qué sirve? es un pet bastante útil para lo que es estar en las magma fields lo único que tienes que hacer es ponértelo y ya eres inmune o sea, no te mueres por, digamos, sobrecalentamiento porque pues, no sé si saben que si están mucho tiempo aquí abajo que si no me equivoco está, pues, o sea, yo casi llegamos pero si tú estás en la magma field a la derecha donde dice hit, ahora me dice que soy inmune pero eso no me decía antes antes se iba como aumentando el número de uno en uno iba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta llegar a 100, ahí empezaba a quemarme y pues, pues, mueres o sea, es que mueres si te quedas mucho tiempo cosa que a mí me ha pasado porque pues, hay veces que estoy trajardeando según yo aquí, pescando, lo que sea y no sé, o sea, me muero porque se me olvida que me estoy quemando y que quita demasiada vida porque es progresiva cuando quita vida pero ahora con el Val Pet soy inmune me puedo quedar aquí el tiempo que yo quiera y no pasa absolutamente nada pues nada más para que sepan que tengo un pet que está bastante caro y me tocó el épico pero el legendario, pues, no está tan, tan caro o sea, cuesta como 10 milloncitos más a ver, tiene una cosa que lo vuelve bastante útil y que te da un... es que al nivel siente un 15% más de stats eso está buenísimo pero eso, la quería presumir y ahora voy a seguir jugando bastante si me preguntan cómo llevo la armadura de Enderman llevo apenas 4.223 kills porque, pues, la verdad es que, como digo es aburrido hacer lo mismo mucho tiempo y, Dios mío estuve como casi una hora y media o dos haciendo eso y sí me aburrí demasiado, eh demasiado y como pueden ver ya terminó Aatrox, amigos Aatrox era el que nos daba un poquito más de experiencia con los Slayers y ahora está Paul que Paul lo que hace es darnos como más probabilidad de sacar como... bueno, no de sacar cosas sino de tener una buena puntuación aquí en Dungeons y acabo de jugar una sola de Dungeons y aquí está mi cofre que con este cofre ya gano 800.000 ¿por qué? porque cuesta 2 millones comprarlos pero solamente en Legión 1 se vende a 2 millones bueno, 2.1 millones y luego estos dos pues ya serían como pues profit, ¿no? estas dos cosas y ya sin contar esto de aquí que si lo queremos ver pues 37 cuesta yo que sé, bastante dinero entonces lo compramos y ahí tenemos nuestros libritos creo que voy a ir metiendo todo lo que estoy ganando en Dungeons en este Ender Chess que está totalmente vacío y así vamos a ver al final que, o sea, que conseguimos el problema es que no tengo mucho dinero entonces estoy poniendo a vender muchas cosas bueno, muchas cosas puse a vender un libro que tenía de Cultivating que lo había comprado para ponérselo a un hacha bueno, no sí, creo que a esto que acabo de comprar que era para el cactus esto de aquí y no se lo puse al final entonces, pues como pueden ver pues ya lo vendí porque tengo más de 4 millones que cuesta bueno, lo vendí a 4.5 millones lo vendí entonces voy a tener que vender unas cuantas cosas más porque soy pobre y para abrir los cofres te suele costar bastante ¿qué puedo vender? bastante fácil o sea, tú si quieres ver qué puedes vender solamente pon aquí y puedes ver a cuánto puedes vender cada cosa que tienes por ejemplo el Wither Catalyst que creo que es algo que no voy a utilizar en mucho tiempo lo puedo vender a 4.6 millones de los 4 que tengo entonces nada más vendré aquí abro la bolsita de Dungeons que es esta de aquí que primero que todo sí, me saqué una Dungeon Key eso está buenísimo ahorita en la room que tenía pero luego tengo aquí pues unas cositas que se pueden vender como los Wither Catalyst ¿para qué sirve esto? pues tú si le das clic derecho te va a decir para qué sirve bueno, al Wither Catalyst aquí y sirve para la reliquia de Wither cosa que no sé si tengo no, creo que no tengo pero igualmente no tengo esto así que tendría que empezar antes de tener esto aquí y pensar en el siguiente tendría que ver cómo se consigue eso así que denme un segundito y déjeme ver si tengo alguno bueno, al parecer también sirve para hacer la Necron pero pues para eso esto no es lo caro lo caro es tener el Handel entonces esto no tiene que importar para nada porque si ya tienes el Handel vas a tener para esto créeme, que son solamente bueno, ponle tu 30 millones a lo mucho y sirve para hacer el Expert Ring que es esto de aquí que no lo tengo podría guardarlos para irlo haciendo pero pues que son bastantes son 24 yo solo tengo 4 así que no lo sé tendría como que verlo poco a poco pero bueno la cosa es que creo que lo voy a vender porque es que no tengo dinero y la verdad es que necesito entonces ponemos aquí en Sell Offer y que me lo compre cuando quieran que yo voy a estar aquí esperando pues esos 5.2 millones bastante tranquilo bueno estuve haciendo unas cuantas dungeons vendí casi todo lo que conseguí en las dungeons y les quiero mostrar algo más importante que lo que conseguí en las dungeons que bueno fue solo dinero y ahora conseguí amigos un Val legendario aquí dice que me lo dropeó ¿dónde está? miren no sé dónde está pero aquí está Aval 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 ya está nervioso estoy Aval Pet has dropped y pues aquí está pero este es legendario o sea esto cuesta 26 millones y mi épico que tengo aquí bueno que lo tengo invisible pero lo tengo lo estoy usando ahora mismo que es bueno lo voy a enseñar que es este de aquí ay siempre estuve solo no pero en la izquierda dice que estoy usando el Val pero la cosa es ahora pues creo que lo voy a cambiar este épico por el legendario que tengo ahora mismo porque pues a ver es bastante mejor ya que pues lo que pasa con el legendario es que aumenta todas sus stats en las Vals o sea todo el mining fortune y todo entonces pues ese me lo voy a poner y voy a vender bueno por ahora me lo voy a quitar pero seguramente termine vendiendo el Val épico y no sé estoy muy emocionado estoy teniendo demasiada suerte últimamente tanta suerte que hasta es sospechoso parece que me están ayudando aquí lo de Hypixel pero créanme que no créanme que no me están ayudando entonces pues ya está voy a usar este ay no sé si mi Val mató ay sí mata a mi Val what ok esto es muy nuevo para mí yo no sabía que el Val mataba de hecho no lo hice en ningún lugar que yo sepa déjenme ver porque tal vez si lo dice ah sí mira aquí lo dice es verdad bueno pues todo perfecto ahora mismo bueno lo que iba a hacer era primero venir a probar esto de minar las gemstones que están ahí abajo pero primero vi el Val vivo y dije mira a ver si tengo suerte porque pues la vez pasada tuve suerte y la verdad es que oye 15 milloncitos así de gratis no está mal llevarse que es lo que cuesta esto entre what subió un montón el precio dice no hay 20 millones pero la cosa es que pues ahora que tengo el legendario ustedes saben el épico se va a ir vendidito ahora mismo entonces pues ya está nada más le quería presumir eso estoy haciendo dungeons pero también me voy a dedicar a lo que es un poquito la minería porque la minería es como la forma más rápida de conseguir dinero que tengo ahora mismo y pues si quiero abrir cofre así que sean muy caros en las dungeons tengo que sí o sí estar aquí con dinero entonces voy a estar aquí un rato y seguramente el siguiente clip ya lleve jugadas unas cuantas runs de dungeons unas cuantas hola amigos estoy a punto de iniciar stream entonces les voy a decir todo lo que voy a hacer en stream y al final a ver qué resultado nos trae todo esto primero quiero invocar unos 2 tes dragoncitos porque creo que justo me alcanzan para 3 y me sobra uno por ahí segundo quiero hacer unas 7 runs que son las que podría hacer con todo lo que tengo aquí tengo 2 4 6 7 y por último quiero hacer pues las misiones diarias como siempre la del nether y así y también lo que quiero hacer es a ver si puedo conseguir un poquito más de dinero en las dungeons así que voy a jugar un par de runs y ya está no voy a hacer muchísimo más aunque suene mucho es un trabajo de tal vez 1 o 2 horas estoy viendo los precios porque hay muchas cosas que las puedo vender bueno a ver obviamente esto no y muchas cosas que quiero conseguir por ejemplo esto quiero conseguir tener las 9 para ver qué puedo hacer y si soy más fuerte que con lo que tengo ahorita que es el silky pero yo creo que sí pero cuesta demasiado esta power stone pero pues sí voy a iniciar stream y como acabe les digo todo lo que conseguí pues acabo de terminar el directo amigos y no hay absolutamente nada que destacar no conseguí absolutamente nada que valga la pena mostrarles más que pues esto que lo voy a usar así que pues no no lo puedo presumir mucho las cositas que cuestan muy poquito esto que cuesta pues un milloncito pues sí o sea no no tengo mucho que presumirles lastimosamente más que decirles que suerte para la próxima no lo mejor lo mejor que conseguí creo yo es pues el fubbing potato que lo voy a usar ahorita creo que lo voy a usar o ya sea en el arco o en mi pechera no estoy muy seguro donde pero lo quiero usar una de esas dos porque el arco ya va a ser permanente este arco se va a convertir en terminator y esta pechera bueno toda esta armadura la voy a usar para siempre también toda la necron porque la necron es como la mejor armadura para dungeons y no berserker y bueno creo que hasta archer y ya creo que para esos dos pero pues eso no estoy muy seguro de si si lo voy a usar en uno u otra pero al final lo tengo que usar en todo así que da igual ahora me voy a hacer un dragoncito y les voy a decir si tuve suerte de hacerme bueno de conseguirme algo bueno del dragoncito o tal vez no me consigo nada así que ahí les digo vengo de matar a dragones amigos y se preguntarán oye que tienes puesto pues algo que acabo de conseguir oye esta esta feria es nueva juro que no estaba aquí antes pues básicamente me compré una armadura que no sé si es la mejor armadura sinceramente no sabré decirte si es como la mejor armadura que puedes usar para matar dragones pero teniendo un yuyu como le quieran decir si lo es todo lo que te ofrece la armadura te lo puede dar todo 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 pero el problema es que primero para conseguir esta armadura tienes que hacerte el kudra cosa que yo no he hecho nunca y no sé ni cómo se hace seguramente hoy lo hago en la noche para saber qué y cómo se hace necesitas demasiadas cosas para ir con kudra así que pues no vamos a hacer mucho me van a carrear un poquito más que carrear me van a explicar cómo hacer las cosas perdón acabo de prender el aire pero como pueden ver cada armadura te puede salir con cosas diferentes abajo donde dice experience 2 y lifeline eso te puede salir diferente eso tiene pues justamente lo acabo de mencionar ese tiene ender resistance y vitality pero para que eso funcione porque si se dan cuenta tiene una X al lado o sea rojo que no lo puedo usar para que eso funcione tengo que sí o sí amigos matar al kudra entonces o sea igualmente aunque no lo mate está muy OP porque tiene eso de que a los 4 bueno a los 10 stacks de flechas se multiplican por 3 y eso está muy bueno y acabo de ganar unas cuantas cosas que por cierto he puesto a vender cosas aquí en el auction y puse a vender esto que me tocó ahorita matado dragones y esto que ya se vendió que me lo compraba 20 millones así que lo cobramos y se pregunta oye como consigue dinero pues así así consigo dinero y si no me equivoco en el bazar también puse a vender cosas que bueno esto se va a tardar en vender un montón pero ya está solamente se lo quería decir y esto vemos oigan les quiero enseñar cómo funciona esto entonces vine a ver si ponían ojos y justo pusieron y voy a ver si hago daño porque puede que justo ahora no haga daño pero se los juro que si hace miren de repente cuando ya pego 10 veces empiezo a lanzar 3 miren ahí está ven ya lanzó 3 y eso hace demasiado daño aunque bueno creo que hay gente aquí con terminators y todo eso entonces yo voy a hacer mucho más daño que yo pero créanme yo hago daño yo hago daño miren 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 no es que es que emociona esto porque yo recuerdo que había gente como tirar 3 3 flechas que decía oye yo quiero tirar así porque pues yo tiraba una y a lo mucho hacía 200 mil de daño y ahora no ahora hago pues hay un par de milloncitos que de hecho segundo segundo por atrás de bueno por delante Skrillex y por atrás de alguien que es 286 o sea que es bastante más nivel que yo aunque como no puse ningún ojo pues solo me dan fragmentos me dan 8 pero no está mal no está mal aparte que pues voy a ver si ahorita alguien quiere poner conmigo y si no pues otro día lo pongo porque en el bazar puse a comprar kitbend 4 sumo de nice puse a comprar también un tabasco 3 que este no creo que me lo vendan pero solamente lo puse por si alguien me lo vende y esto también lo puse a vender pero pues no creo que se compre en 3 años pero bueno nada más quería avisarles que ahora si estoy OP bueno a ver para el dragón para el dragón igual con un terminator porque estoy seguro que esta persona mira vamos a acosarla un poco es 2MFG estoy seguro que está con un terminator como mínimo ay solo tiene 1.3 billones de network es bastante nivel para lo que tiene creo que puse mal el nombre o algo ah no creo que no tiene la API activada entonces como no tiene la API activada no puedo como ver exactamente lo que tiene bueno olvírenlo yo le aseguro que tiene terminator mínimo bueno ya puse 4 y vamos a ver si esta persona pone 4 a ver a ver ah está llamando por su iPhone no yo creo que esta vez no voy a salir top 3 porque hay 2 personas que tienen demasiado nivel aunque ya se fue una puede que 6 salga top 2 puede o top 3 lo que quiero la verdad top 3 como mínimo porque quiero pues que me dé una partecita de armadura buena y si un superior mejor aunque no creo es un wise el wise también se vende caro pero pues no me importa a mi vender sino no sé la verdad no sé ni por qué mato dragones simplemente no sé ya me gusta como disparar de 3 en 3 entonces ya es como un vicio ¿no? el ver como salen bastantes flechitas por favor mío ok salí segundo no está nada mal nada nada mal salir segundo y vamos a ver que me dan a ver me dieron no puede ser una dragon cloud ¿sabe lo que es eso? se vende como a 40.000 si 40.000 y solamente 7 fragmentos de wise uy miren cuánto se vende dios mío acabo de recoger mi león de aquí de cat si de cat y aquí pueden ver pues que mi león ya es legendario el problema es que si este león quiero que sea perdón épico si quiero que sea legendario pues digamos que no es lo más conveniente del mundo porque está un poquito caro y creo que no cuesta tantísimo tampoco legendario ¿no? déjenme ver a ver legendario bueno si cuesta si cuesta pero no sé si vale la pena eso lo tengo que ver después lo que quiero ahora es un enderman legendario ¿por qué? porque estoy ahora mismo upgradeando lo que es pues mi armadura o sea esta de aquí la estoy upgradeando pueden ver que ya llevo 6.148 y pues tengo que seguir matando Silat entonces la idea sería pues que el enderman legendario me ayude a conseguir más dinero mientras los mato ¿por qué? porque si vamos aquí el épico que hace pues lo que ven aquí es o sea básicamente tu transición la bufea y hace como más daño por 5 segundos y te da menos de 30% de daño contra los monstruos de Len y aparte da crit damage pues esto es lo mismo pero incrementa la probabilidad de encontrar especial Silat hasta un 25% depende del nivel que sea y eso me interesa demasiado pero hay una cosita y es que yo tengo un montón de bestiar y que no he cobrado porque por fin me enseñaron cómo hacer el Kudra de hecho hoy lo hice pero es algo que no vamos a ver en este episodio porque pues apenas me acaban de enseñar entonces yo quiero aprender muy bien y después mostrarles lo que tengo que hacer pero pueden ver que aquí me dice oye hay 7 pendientes y en esos 7 hay 2 millones o sea 2 millones de experiencia y bueno unos cuantos de vida entonces vamos a cobrarlo con el Enderman puesto así que vamos a ver si lo tenemos puesto uy casi casi lo arruino todo entonces vamos a cobrar esto aquí y amigos mi Enderman subió a nivel 93 pueden ver conseguimos demasiada demasiada experiencia bueno aparte de un par de milloncitos de dinero que es justamente lo que necesito porque no si he vendido lo suficiente para hacer esto bueno aquí ya se vendió esto estoy vendiendo todo lo que tengo bueno esto no se vendió bajó mucho de precio o sea lo voy a cancelar es que la gente suele comprar el Silex directamente y como esto no es un Silex pues yo creo que voy a esperar que sea Silex mejor así que este no lo voy a vender porque pues nadie lo va a comprar entonces es como muy inútil que lo tenga ahí pero lo que si voy a hacer es ay no metí la Enderpearls lo que si voy a hacer es cobrar esto de aquí que se vendió a 3.1 millones y creo que me alcanza con esto ya no necesito vender nada más que por cierto me compré esto con esto esto es para el Kudra pero como digo eso lo vamos a ver en un episodio bueno unos 5 o 10 episodios porque necesito bastantes cosas créanme pero bueno vamos con Kat y Kat me va a pedir lo siguiente que si no me equivoco es no sé cuántas de estas cosas encantadas esto de aquí me va a pedir esta cosa encantada entonces vamos y le decimos hola Kat bueno no tenemos que saludar voy a sacar aquí mi pet Enderman y vamos a dejarlo con ella el problema que aparte de lo que me cobra que me cobra 28.8 millones y 8 ojos de Ender que esto ya es demasiado dinero me va a quedar súper pobre y creo que el dinero lo voy a recuperar simplemente minando y vendiendo Silex o ya veré como lo lo consigo pero bueno la cosa es que va a durar 12 días pero créanme yo voy a hacer que esos 12 días no pasen porque como pueden ver a la derecha tengo un montón de bits entonces esto para mañana mismo ya lo voy a tener pero bueno vamos a pagar es que me duele mucho o sea ¿cuánto cuesta un Enderman legendario? o sea ¿no sería mejor comprarlo? bueno no olvidenlo bueno vamos a pagar aquí con Kat y va a tener ahí mi Enderman ¿cómo podemos hacer que esto baje? facilísimo lo único que tenemos que hacer es venir aquí y claro esto es si te puedes permitir ok yo estoy haciendo algo un poquito asqueroso pero bueno lo puedo hacer y es que me estoy comiendo una galleta cada vez que veo que ya no hay bits disponibles ahorita tengo 32.923 bits pero cuando veo yo cero ahí me como otra galleta otra galleta otra galleta otra galleta y así hasta tener un montón de bits así que bueno ¿qué les puedo decir? el pay to win ¿no? pay to fast vamos a decir no en verdad son bits así que da igual son mis galletas yo me las como y me las quedo entonces lo que podemos hacer es comprar esto que esto lo que hace es reducir un día entero en el Enderman entonces ahí ven 11 días con 23 horas pues ahora ven 10 días con 23 horas y así vamos a irle comprando ¿me duele hacer esto? pues la verdad que sí porque pues cuestan sus 500 bits pero me duele más esperar tantos días así que amigos yo sé que a muchos les está oliendo ahora mismo los ojos ahí no sé qué quise comprar ahí les está oliendo los ojos se quieren ahora mismo tirar de un barranco por verme hacer esto pero yo lo veo necesario porque no pienso esperar ni de broma tantos días ya que pues este episodio no puede salir en tantísimos días ¿saben? o sea yo como digo hago contenido y aunque no lo crean el contenido a veces tienes que hacer esto tienes que apurar las cosas y pues ya está ya lo tenemos 1, 2, 3, 4 y ay me falta uno espérame, espérame me falta uno pero bueno como digo el contenido es lo que es si no estuviera haciendo contenido créanme que no compraría para nada esto pero ni lo más mínimo y pues ya me dio mi enderman y mi enderman aquí está y tenemos el enderman legendario que como ven tengo un 22.2% de probabilidad eh pero no era nivel no era nivel 93 mi enderman ¿qué le pasó? ay porque porque es 89 se buggeó eh 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 yo yo recuerdo ¿qué le pasó? le baja niveles ok no sabía que bajaba niveles eh pero al parecer bajó niveles y eso eso la verdad es que es un poquito deprimente porque pues pues lo subí por algo pero no pues fuera de presión ya tenemos el turnerman legendario lo vamos a usar bastante en el en el end mientras estoy farmeando eso créanme que sí y pues ya está simplemente ah también voy a comprar un auto pet rule porque todo el mundo me está recomendando no sé cómo funciona esto pero me lo como y eh se supone que ahí te agrega como un nuevo inventario o algo así a esto miren y pues aquí como puedes crear como reglas como por ejemplo cuando estás pescando que cuando tienes la la pues la caña de pescar sea simplemente el flying fish pero cuando lo vayas a pescar que sea el el squid ¿saben? o sea ya veré cómo hacerlo pero por ahora lo voy a dejar así y me voy a hacer mis cositas de farmear enderman hola soy yo después de mucho tiempo por último clip creo ya no sé cuántas veces van que digo eso pero es que en verdad quiero hacer los episodios más cortos y ahora mismo les tengo que enseñar unas cuantas cositas lo primero es que ya me hice otro kudra esta vez me hice un hot tier y me tocó las crimson boots que parece que son bastante buenas las crimson boots aparte cuesta un millón y pues estos son de dungeons ahora mismo les voy a mostrar un montón de cosas que ya pueden ver por ahí más o menos pero déjenme pues dejarlo además aquí que conseguí pues fuera de de dungeons aunque bueno esto lo conseguí en daño así que lo voy a dejar ahí y les quiero mostrar todo lo que he conseguido o sea les va a dar envidia que por eso para ser kudra me recomendaron esto pero pues no hago nada de daño pero miren aquí está yo creo que les va a dar envidia miren primero que todo tienen que saber que ya había conseguido un recumbulator que justamente lo puse en lo que son las botas lo primero que quiero gradiarme son la minería porque con la minería pues puede sacar de pues ahora mismo saco 8 millones la hora pero pues quiero llegar a sacar unos 10, 15 o 20 millones dependiendo entonces la idea es pues sí gradarme todo esto con recumbulator y después sería gradarme esto con recumbulator pero por ahora esto yo quiero tener toda esta armadura ya completita y por eso les voy a enseñar lo que tengo aquí que son justo dos que me tocaron y me ha tocado otro más que ya lo utilicé eso lo primero que cuesta pues 7 millones cada uno así que ya llevamos 14 milloncitos luego me tocaron esto fue un impoteito que bueno ya tenía dos de antes creo y tengo tres para ponérselo a lo que es la pechera que suelo usar en dungeons que bueno lo que acabo de hacer son puras M5 que son Master 5 lo hice con cuatro personas que jugaban un montón entonces pues la verdad es que fueron bastante fáciles para ellos pues para mí yo solo estaba viendo y luego pues saqué un montón de cosas que me pueden servir como por ejemplo Soul Eater que necesito pues Soul Eater 5 para lo que es el arco saqué unos cuantos legions que son 1 a ver si puedo encontrar más bueno me tocaron todos estos legions son 1, 2, 3, 4 y 5 legions y aparte ya tengo uno puesto en lo que es la pechera entonces digamos que tengo un legión ¿cuánto sería? a ver 1, 1, 2 aquí sería 3 sí tengo un legión 3 ya en la pechera y poco a poco se va llegando al 5 aunque bueno necesito legión 5 en todo que lo que hace legión es darte armadura por cada persona que está cerca de ti a 30 bloques entonces está bastante bueno ya subí a 5 estrellas todo, todo, todo pueden ver todo a 5 estrellas en las dañones suelo usar esta cabeza de aquí que también está a 5 estrellas ¿dónde está la cabeza? ¡ay! mi cabeza ¡ah! aquí está esta cabeza que está a 5 estrellas esto cuesta gold esencia de oro para ubradearla así que está bastante fácil porque pues saca un montón en la minería luego por acá podemos ver que tengo también todo esto a nivel 5 bueno, lo que importa ¿no? esto todo a nivel 5 y pues ¿qué más le puedo mostrar? pues eso está ubradeando un montón de cosas ¡ah! por cierto vamos a ir ahora mismo a lo que es las Darwin Mines porque ahí dejé haciendo dos cositas muy importantes que son la Hempstone Chamber dejé haciéndose dos porque me faltan cuatro entonces dejé haciéndose la mitad para ahorita hacer la otra mitad solamente que no tengo dinero y voy a tener que vender unas cuantas cositas para que vala la pena porque pues antes de dormir quiero dejar haciéndose esas dos para ya tener todo lo que se necesita la armadura esta de Divan porque a la armadura de Divan solamente le faltan cuatro en total le faltan dos en las botas le falta uno aquí y le falta otro acá o sea en total tengo pues pues sí me faltan cuatro y por aquí pues como dije dejé haciéndose dos pero también faltan 38 minutos así que vuelvo en 38 minutos lo recojo tengo haciéndose dos más que justamente aquí tengo para hacer dos más cuando tengo las gemas nada más me faltarían los gusanos que los gusanos los suelo comprar en el bazar aunque también depende el precio si estaba más de 52 no los compro se pasaron por poquito si los compraría porque necesito comprar 200 y creo que son como 13 millones si no me equivoco déjenme ver a ver si pongo aquí que necesito 200 sería un total de 11 millones 11.7 yo creo que si lo compraría pero pues necesito sacar el dinero de aquí o sea no sé qué voy a vender pero voy a vender cosas aunque todo me sirve o sea casi todo la verdad ah también otra cosa le puse toda armadura rejuvenate 3 para pues eso lo que hace es como darte regeneración aquí ah no 5 perdón todo tiene 5 menos este porque este pues uso la otra cabeza y pues ya está he estado haciendo eso pero en cuanto esté estos chambers y los otros dos chambers pues nos vemos que van a ser como unas 4 horas y media bueno en verdad en un montón porque me voy a dormir y cuando me levante pues ya trabajo en eso a ver ya pasaron muchas muchas horas y ya recogí las dos anteriores y acabo de recoger estas dos que son las únicas que me faltan para lo que es esta armadurita de aquí así que vamos a poner las gemas la cosa es tengo no el dinero suficiente para las gemas que quiero ponerle pero si para una al menos que quiero ponerle una perfect gema de como se llama de eso pues para que me de fortuna que es el jade si no me equivoco y pues una flawless que es como la la penúltima buena y también quiero ver algo a ver déjeme un momentito bueno estoy viendo los precios y las que quiero o sea primero voy a ponerle una perfect cade y una flawless porque no me alcanza para dos perfect porque cuesta bastantito entonces vamos aquí y podemos a buscar jade y vamos a comprar primero una perfect así de una creo yo porque hay como 500.000 de diferencia entonces así de una y vamos a comprar otra que esta vez va a ser pues una flawless porque pues ya uno cuando es pobre tiene que irse con lo que con lo que está por ahí y ahora esto se lo vamos a poner eran dos partes sí a los pantalones y al casco entonces venimos aquí le compramos esto aquí y le ponemos el perfect para que ya tenga dos perfect o sea yo creo que los pantalones va a ser lo primero que voy a poner como todo perfecto y ahora vamos al casco que el casco pues también le falta lo mismo y vamos a ponerle perfect aquí pues ya está tengo una armadura semi completa aquí me refiero con semi de que pues no es perfecta porque como pueden ver pues aún le falta ¿no? algo que me falta recombular recombobular no sé cómo se dice es esto aquí esto también tengo que poner recombulator pero para eso tengo que jugar más daños porque no pienso comprarlo ya que cuesta 7 millones y cuando juegas daños pues está bastante más barato ahí creo que no tengo el nick porque la gente no, no tengo el nick otra cosa que quiero hacer es ir al hub y en el hub recoger lo que es mi enderman mítico si se pregunta cómo lo hice es tan fácil como buscar enderman bueno a ver esto si tiene los programas ¿no? venir aquí y ver que solo necesitas esto que es un enderman cortex no sé qué y pues ya está ah esto y bueno casi un milloncito de dinero pero pues en este punto un millón de dinero no es casi nada la verdad y pues ya está aquí para recoger mi enderman mítico ¿qué te da el mítico? pues aparte todo lo que te da el legendario te da por 1.4 de combat xp contra endermans entonces eso significa que voy a ganar más experiencia contra endermans y pues ya está o sea voy poco a poco haciéndome bastante bastante op o sea no quiero decir nada pero ahorita yo creo que ya mira para los que dicen que no soy en mid game ya me estoy acercando poco a poco ya casi ya casi me falta como dos meses más nada más pero sí también pueden ver que aquí que pues vendí unas cuantas cositas esto lo tengo para sortear o sea no crean que me lo voy a quedar yo ojalá eso en el discord o sea cualquier cosa que quieran saber pues vayan al discord esto no sé ni qué es esto de aquí ah creo que esto lo conseguí en el kudra ay no 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 sé cómo subir pero esto lo conseguí en el kudra y tienen que ver todo esto es del kudra o del nether bueno esto no ¿no? pero esto pueden ver que son unas crimson boots que me tocaron y cuestan pues bueno ayer costaban un millón hoy cuestan un poquito menos pero creo que son buenas creo que son bastante buenas y pues ahora sí amigos me retiro porque creo que no va a ser mucho más en este episodio ya que he hecho mucho pero fuera de cámara para que dure un poquito menos el episodio y así no se traguen una hora que yo sé que a muchos de ustedes les gusta pero quiero probar subir uno que no sea tan largo ¿ok? así que voy a hacer un par de cositas más y nos vemos para el final y ya como última cosa que voy a hacer en el stream amigos va a ser algo tan simple que tuve que haber hecho hace mucho pero no sé por qué no lo había hecho que es convertir a mi mitril golem en mítico ya sé que podría esperar un poquito más pero me dijeron que no hay diferencia en experiencia entre un legendario y un mítico así que pues voy a ir con Kat le digo oye tengo todo lo que necesitas me va a cobrar 745 mil y aparte esto que esto me salió a mí o sea no lo compré ni nada así que todo perfecto pues ya está vamos a esperar una horita así que le pagamos y esperamos por lo que tengamos que esperar ¿no? no jugué mucho solamente estuve esperando en el garden a ver si me salía pues un no sé algo bueno pero ahora lo que tengo para vender bueno el garden es una green bandana que pueden ver ahí que pues se vende de carita ¿saben? y también lo que tengo para vender pues son estas cosas que no sé qué vender pero pues creo que voy a vender casi todo en verdad no necesito casi nada lo único con lo que me quedaría sería con las legiones me quedaría también con el creo que se llama Soul Eater también me quiero quedar con esto porque esto lo necesito para el arco y fuera de ahí pues ya todo lo demás yo creo que lo vendería porque ya lo tengo así que pues eso oigan pues han pasado demasiados demasiados días hasta semanas me podría arriesgar a decir y les tengo que mostrar todo lo que he conseguido porque he conseguido demasiadas cosas primero que todo vamos en orden estamos aquí en garden en garden ya tenemos bastante como pueden ver a la derecha copper tenemos demasiado demasiado copper tenemos 24.440 podríamos comprar bastantes cosas de aquí y el garden ya lo llevamos casi a nivel 13 que el máximo es el 15 o sea estamos bastante ahí arribita también quiero que sepan que seguramente me gaste todo en dedication y en thunder porque pues obviamente le vamos a meter todo lo máximo a nuestras herramientas que eso lo vamos a hacer no es si en este episodio ya acabando o ahorita yo creo que déjenme primero mostrar todo lo que tengo ahora durante el evento de Jerry junté unas cuantas cajitas que no son muchas pero unas cuantas cajitas porque no pude jugar mucho ya que estaba he estado pues ocupado en series he estado ocupado en otras cositas que no se sube al canal porque pues no sé hay cosas que no gusta subir al canal también viene una amiga de visita entonces pues la íbamos a conocer entonces pues sí la verdad que estaba un poco distante pero vamos a abrir todas las cajitas recordemos que esto te puede dar cosas muy malas porque pues es verde pero también te puede dar y todo eso entonces esto creo que lo vamos a pasar en cámara rápida y ya después vamos con lo importante que son los otros tres mira es que todo está tocando malo ok olvídelo no todo es malo me acaba de tocar esto de 1.300.000 que es un talismán que lo único que hace es bajar tu inteligencia pero es un talismán verde entonces te agrega puntos de MP que es magical power así que seguimos bueno ahí acabamos las verdes ahora vamos con las azules que son las poco comunes vamos a decirle o las raras y no me tocó absolutamente nada bueno y seguramente estas dos tampoco me toquen nada bueno así que bueno la depresión pega ahí aunque me está dando punto de foraging cosa que se agradece porque el foraging es algo muy horrendo de subir y aquí puede que me dé 500.000 de dinero así es 500.000 de dinero entonces no tuvimos nada de suerte ganamos un talismán que ya tengo dos para vender tengo estos dos y también ahora vamos con lo importante miren antes de continuar les quiero decir que el próximo episodio lo que quiero hacer es dedicarme cada episodio full a algo por ejemplo el próximo episodio puede ser full a combate o sea haciendo kudras haciendo que por cierto he hecho tres kudras por ahí y les tengo que decir que es bastante raro pero no está tan difícil o sea bueno obviamente necesitas alguien que te carra al principio porque necesitas una hikirion como mínimo pero bueno esa es la cosa de que podemos dedicarnos a dungeons a kudra y todo eso luego podríamos dedicarnos a farming que es esto de aquí donde estoy después podríamos dedicarnos pues ya saben dedicarnos a cada cosa de estas ahorita lo bueno sería dedicarme a pescar pero ya casi se va a ir nuestra electa marina de hecho ya solo le quedan dos fishing festival y ya después se va otra cosa que también tienen que saber es que el próximo es kudra o bueno no sabemos si el próximo es kudra pero lo más seguro es que sí yo prefiero la verdad que a kudra que a la otra porque pues ahorita está entre kudra y diana y lo que hace esta persona es que primero que todo tienes un 60% más de mining wisdom que es como que ganas más experiencias en las public islands que o sea te vas ahí a minar a no sé a las divans y te va a dar más experiencia a cualquier cosa los minions de minería trabajan 25% más rápido y aparte hay dos manifiestas o una manifiesta creo que es nada más en la que te da por dos drop y aquí viene la cosa como estuvo jerry no sé si ustedes saben cómo funciona jerry es el electo ese que está una vez no sé cada cuánto cada mucho jerry lo que hace es básicamente convertirse en todos los electos pero cada 4 o 5 horas no me acuerdo cada cuánto o cada 6 y hubo un tiempo que fue cold y amigos míos yo lo aproveché con todo pueden ver aquí que si yo puedo vender mi sac consigo 175 millones pero más que nada por gemas ¿por qué? porque estuve simplemente minando como 40 minutos y conseguí 26 millones y me atreves que hasta menos tiempo estuve minando pero conseguí 26.8 millones de jasper y luego conseguí de jade 9.6 millones y ahí pueden ver de zafiro rubia metista que conseguí 4.4 y 4 millones o sea está bastante parejo todo entonces podríamos vender todas esas gemas ya que pues yo no las ocupo ya porque pues ya tengo que por cierto otra cosa ya tengo mi armadura maxiada bueno a ver no pero sí ya tengo lo importante maxiado por ejemplo todo lo que ven dorado porque ya está maxiado pero aquí por ejemplo bueno es que aquí no hay nada maxiado ahora que lo veo bueno olvídenlo no está maxiado todo pero casi no espera aquí no está maxiado nada ¿por qué creí que estaba maxiado? ¿qué pasó? ah bueno sí porque todo está rosa lo gradí con el recumulator pero bueno la cosa es que aún no está maxiado todo tengo como que meterle mucha inversión a esto y aquí viene la otra cosa que lo próximo amigos que les voy a mostrar es una cosita que tal vez se enojan y otra que tal vez dice oh what the fuck que bueno pero lo primero que les voy a enseñar es que me compré un set entero de storm que el que no sabe lo que es storm es una forma de ser mago en este juego tipo gracias a a esta armadura y a unos cascos que se compran en un lugar que vamos a ir ahorita puedo ser literalmente un mago vamos a poner todo aquí y también otra cosa es que me compré bueno no me lo compré me hice esto que es el shark que es como la mejor de pesca que puedo pues ahorita tener y esto que me lo estoy ganando en el kudra que es una crimson chestplate y una crimson leggings que no está así como muy bueno pero tampoco está malo y ahora vamos a ir a un lugar que quiero ir para pues comprar la última pieza que necesitamos para esta armadura que es la storm y es con esta señorita y tengo que comprar esto aquí que son los weather googles ¿por qué quiero comprar esto? porque básicamente lo que hace es darte 300 inteligencia y te da un 45% de ability damage esto es lo que usan todas las personas que no tengo es que hay algo que ah bueno si tengo que comprar todos ok compramos esto esto y esto ok pues ahora esto será nuestro nuevo set para ser mago todavía no me voy a enfocar en ser mago pero pues muy pronto si me voy a enfocar en ser mago miren toda la inteligencia que tengo cuando me pongo esto tengo 1440 aparte puedo usar un montón un montón los hechizos como pueden ver yo creo que no sé si infinito pero puedo usar esto demasiadas veces ahorita pues parece que no porque no estaba cargado hasta 1500 pero créanme que puedo usar demasiadas veces eso que ni siquiera está encantada que pues falta el reforge falta el encantamiento por ejemplo creo que esta es una persona que va de mago siempre y pues ven el reforge tiene necrotic creo que le tienen que poner necrotic para que funcione bien y aparte tienen que ponerle pues todo esto bueno si wisdom y todo eso que tiene ahí y luego también pues hay que encantar todo bien el ship que te da un montón de inteligencia básicamente hay cosas que tienes que hacer para pues que esto sea muy bueno porque ahorita puede ser regular no tengo nada así como súper importante porque no tengo casi inteligencia cuando salgo aquí dejé amigos a justamente mi ship que ahora es legendaria es nivel 82 y si yo me la pongo pues van a ver como aumenta aún más lo que es mi maná que aumentó a 1592 1522 que creo que tenía eso aunque bueno no aumentó mucho a esto me refiero puedo literalmente dar la vuelta a todo esto con los 1587 de hecho lo vamos a probar en 3 segunditos bueno ahora sí y vamos a ver que ahora le podemos dar la vuelta a todo esto también nos queremos enfocar en el risk pero todo esto vamos a hacer poco a poco porque pues la verdad es que si dejé de jugar un poco bastante ya que mira o no de todo te cansas y yo a SkateBlox iPix le estaba metiendo demasiadas horas y ahorita ya llegó el momento de otra vez meterle horas porque ya me había aburrido un poquito y ahorita estoy haciendo más que nada speedruns la verdad es que me gusta hacer mucho speedruns en Minecraft y puede que en una semana se me pase otra vez y vuelva a SkateBlox iPixel pero bueno esa es la cosa tipo he hecho todo eso y ahora les voy a mostrar luego lo que tal vez se enojen ustedes y es esto aquí como pueden ver tengo para reclamar 115 millones ¿por qué? porque pues les digo cositas como por ejemplo esto que esto me lo gané yo esto es 1.8 millones digamos luego está esto también que esto también lo mismo todo esto me lo gané en Dungeons así que pues también lo reclamamos y ahí va subiendo un poquito los millones ahora tengo 23 millones y ahora viene lo malo vendí uno de estos a 107 millones porque cuando recién salió estaban súper hypeados y se vendía a más de 100 millones y pues vendí uno y lo vendía a 107 millones que ahí se preguntan ¿qué es? es una skin es literalmente solamente una skin del juego o sea es una skin de un Golden Dragon y la gente lo está comprando a mucho dinero y bueno también esto la Hydra Head que esto me lo gané pues pescando y ahora lo que les tengo que decir es lo siguiente amigos tengo muchas cosas para sortear yo quiero sortear cosas espero que esto no me traiga problemas con Hypixel pero pues hay gente aquí que va empezando y creo que quiere como no sé una skin o un mini boost y cosas así estoy sorteando cosas a niveles mínimos tipo no te voy a dar algo si eres nivel 50 nada más si eres nivel 100 tal vez sí pero estoy sorteando unas cuantas skins que son estas de aquí pueden ver que tengo un montón de skins de estas que las voy a sortear no todas porque obviamente no soy tonto me voy a quedar no sé unas 5 y voy a sortear tal vez nada más 3 pero también quiero sortear por de las otras que tengo muchas y todo esto lo he estado comprando más que para mí para ustedes porque pues como digo quiero sortearlo pero todo eso se hace del Discord de SkyBlox Hypixel entonces si quieren algún día sorteito pues ahí estamos ahora la cosa es estos 131 millones puedo hacer dos cosas con ellos primero sería literal comprarme una Giant Sword y ya está o sea literal podría comprarme esta de aquí fácilmente y digo fácilmente porque vendo mi Hasper ahí le agregas 20 millones y vendo mis otras gemas y le agregas 50 millones ¿no? pero la cosa es que siento que sería una compra bastante bastante tonta ¿por qué? porque la verdad que no hay mucha diferencia al principio si no tienes mucho MP mucho Magical Power no hay mucha diferencia entre esto que le ha echado Fury y esto no hay casi nada porque pues lo que hace que esto sea más fuerte es el MP entonces mi idea amigos sería primero upgradear todo lo que tengo y a esto me refiero por ejemplo ubradear toda esta a lo máximo cada gema que viene costando cada gema perfecta unos 10 millones o sea si vamos aquí y ponemos que por cierto aquí vamos a lo otro que esto si lo conseguí sin vender nada conseguí todo esto miren primero conseguí esto de aquí que son dos gemas perfectas de Jade una gema más porque son las que necesito para ya maxiar todo aquí vendí un Smite 7 que por cierto de la misma habilidad esto lo conseguí matando el Revenant Slayer que es como el zombie y luego por aquí ok esto iba a decir se vendió esto no esto lo puse porque estaba ese precio y no sabía por qué pero obviamente no se vendió esto lo compré para algo pero no recuerdo para qué ahorita veo y esto pues obviamente no se vendió porque estaba un precio exagerado y dije eh tal vez tal vez cuela por ahí pero no pero sí para que vean que pues cómo funciona todo esto pues tengo las tres gemas entonces ahora mismo vamos a ir a ponérsela y esto me emociona un montón porque lleva un montón de tiempo queriendo el full fortuna en la armadura ya que la armadura pues entre más fortuna tienes pues más gemas tienes obviamente y sobre todo si es doble porque pues ya viene coal otra vez y seguramente pues otra vez vaya a minar un poquito bastante para conseguir un montón de gemas hasper entonces vamos aquí y vamos a quitarnos esto que nos falta aquí dos de fortuna y aquí nos falta una de fortuna entonces ahora ponemos esto por aquí le quitamos esta que es simplemente flawless y le ponemos la perfect y también en el casco vamos a hacer exactamente lo mismo que en el casco tenía cero perfectas tenía solamente flawless y quitamos esta dos y ponemos las dos legendarias bueno legendarias que son perfectas ¿no? pues ya está estas las guardamos por aquí que aquí estoy guardando todo lo que le estoy quitando a... bueno creo que ya las vendí las otras ¿no? ah no aquí las estoy poniendo todo lo que estoy quitando eso es lo que quería hacer tenemos perfecto en fortuna y yo creí que en pristine también pero ahora me sorprende que en pristine no ¿eh? o sea no sabía que en el casco no tenía pristine pues vamos a ver si lo podemos comprar porque tenemos 142 millones y yo creo que si podemos ¿no? mire esto es lo que agrega pristine y cuesta 13.1 millones bueno a ver la verdad es que cuesta más si lo compras instantáneo pero podemos dejar como una buy order ay no solo quiero una ahí estamos solo quiero una buy order y pues ya está vamos a ver que te da mining speed porque no recuerdo vamos a ver aquí mining bueno solo era pues buscar las gemas y ver cual te dice que te da mining speed a ver ok la que te da mining speed es la amber pues necesito bastantes de amber y la verdad es que me sorprende que estén un poquito baratas me gusta eso entonces creo que creo que me va a estar todo el dinero en eso ¿eh? creo que me va a estar todo el dinero en maxear la armadura porque ya solamente me faltarían 2 4 6 8 eso estamos hablando que son son como 90 millones en gemas no sé si hacerlo ¿eh? no sé si hacerlo la verdad miren voy a pedir 50 millones en gemas y lo demás me lo voy a comprar en talismanes y así porque creo que va a valer la pena pero yo creo que sería muy tonto de mi parte comprarla ya en sword sería demasiado tonto entonces vamos a por la perfect amber que te da mining speed y vamos a comprarnos vamos a pedir 4 eh creative order vamos a pedir 4 que serían un total de 48 millones y ya después pedimos otras 4 o sea dependiendo como vayan las cosas voy a meter esto al banco que el banco tengo obviamente cero dinero porque soy totalmente pobre me gasté todo te vamos a depositar yo creo que todo vamos a depositar todo lo que se pueda y pues ya está ahora sí amigos yo creo que ya no hay nada más que mostrarles bueno otra cosa que les quiero mostrar es que por ejemplo en el mp ya tengo 491 de magical power ¿por qué? porque gradíe por ejemplo esto que esto pues lo gradíe con ya como soy medio 24 ya puedo pescar lo que es sharks legendarios y me dieron sus dientes y aquí pues aún me faltan 3 slots para pues llenar todavía y ahora lo que quiero hacer antes que se vaya marina porque yo conozco ya mi suerte es ponerme el squid y reclamar todos esto porque todos estos me van a dar un montón de experiencia de fishing entonces vamos a ver cuánto tenemos de fishing en porcentaje tenemos un total de 36.8 nos guardamos ese número 36.8 ay no puse 26 ok 36.8 y ahorita vamos a ver a cuánto llegamos es que estoy viendo si estuve bien o no ok sí 36.8 entonces déjeme reclamar todo lo que es esto bueno la verdad es que ya no me cabe por ningún lugar la clay entonces creo que la voy a empezar a vender así que vamos aquí y vamos a vender todo en instaseo que serían 273.000 de dinero porque tengo 3 cofres no 4 cofres doble lleno de esto entonces vendemos esto y ahora por último vamos a reclamar esto aquí aquí y amigos vamos a ver a cuánto porcentaje llegamos tenemos 36.8 eso lo recuerdo y ahora tenemos 44.2 que cualquiera puede pensar que es poco pero créanme que no si han pescado saben lo lento que es pescar pues sí ya tenemos ese porcentaje y estamos muy 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 cerca de ser nivel 25 créanme que estamos cerca porque si participo en un fishing fiesta más yo creo que ya subo a nivel 25 y no sé qué desbloquear nivel 25 podría ver en la wiki pero quiero que sea sorpresa he estado pensando y lo que puedo hacer también es hacer intentar porque no sé si puedo hacer 5 haspers y venderlas a después cuando después de 20 horas a 40 millones pero voy a ver si puedo porque no creo que pueda craftear 5 ahora vamos a ver puedo craftear 1 2 bueno shift click amigos puedo craftear 5 creo y tendría en vez de 20 y pico millones tendría 40 millones pero aquí tengo más por ejemplo todo esto todo esto es hasper también sí aquí tengo 5 y puedo craftear otra más what what espera que oigan tenía para craftear muchísimo eh oigan tenía demasiado dinero demasiado demasiado y no me he dado cuenta bueno pues ahora lo que tengo que hacer es ir con el forge que el forge siempre se me olvide dónde está pero pues termino llegando al final de cuentas creo que está por acá ok sí tendremos que ir con esta persona y primero que todo no sé cómo se consigue el cristal de hasper pero supone que ya lo tengo y si vamos aquí y le pongo refinar ore y le pongo que quiero una hasper refinada ya tengo todo entonces nada más lo único que tengo que hacer es darle confirm y me daría esto que cuesta 40 millones y ya tendría ahí 40 millones más y me sorprende eh porque aparte de esos 40 millones podría tener en un poquito más otros 40 millones pero sí para que vean otros 40 milloncitos a nuestra cartera ya tendríamos otra vez 120 millones porque tendría tengo 80 millones en el banco si lo ven ahí pues ya está o sea es que la verdad es que ya estoy consiguiendo dinero con métodos bastante fáciles vamos a decir porque recordemos que eso fue en 40 minutos o menos todavía o sea me atrevo a decir que fue bastante menos pero vamos a decir que fueron 40 minutos para pues no exagerar tanto porque la verdad es que no recuerdo exactamente cuánto fue yo creo que ya amigos o sea no sé si les sorprendió lo que vieron por si quieren ver pues todo lo diferente que tengo tengo aquí todo mi mi bestiario bueno no bestiario mi ropa por así decirlo que esta es la nueva la que acabo de reclamar y esta también es nueva que acabo de reclamar hace como 3 días luego por ahí tengo otra cosita que es bueno pues si quieren ver mis cofres que tengo guardado por aquí un montón de de cosas así como pues de garden aquí también de garden aquí un montón de porquería pero a veces porquería cara por ejemplo pueden ver aquí que no sé a ver no es caro pero de 100 milloncitos por aquí tengo dos de estos de music run que cuestan 5 millones pero nunca he intentado venderlas porque no creo que alguien compre algo a 5 millones que sea una runa tengo esto dividido aquí que si se preguntan que es esto esto es simplemente glass o sea literalmente es glass y se hacen líneas por el mod que tengo ahí está ahora si puedo poner líneas y no puede ser otra vez se bugeó ahí está y ahí está para el final porque me sobraron dos que pasó du pie o qué bueno pueden ver que aquí pues voy dejando mis equipment que esto es para minar todo esto tiene glistening para minar todo esto aquí abajo va a ser para pescar esto es para farming esto es para hacer daño y aquí pues tal vez pongo otras dos más de yo que sé todavía no sé de qué poner también tengo un montón de jade que jade también tengo demasiado que podría ser creo que un jade perfecto ahora que lo pienso creo que perfectamente podría ser un perfect jade aunque creo que no se vende a tanto se vende como a a 14 millones o así que es justamente lo que compré ahorita por acá tengo pues todo lo caro pero todo esto lo quiero usar en mí o sea todo esto más que venderlo lo quiero usar en cosas que tengo si quieren ver cuántas heavy perks tengo que no me he dedicado a agarrar heavy perks últimamente así que no tengo tantas mire tengo dos más de estas tengo pues nada no hay nada como súper destacable ah sí tengo ah creí que era crimson creí que era crimson boots y ya estaba emocionado porque eso me dio a faltar la cabeza esto es de la vez que estuvo la electa Diana que la verdad es que no hice nada con eso o sea me dio mucha flojera o sea Diana me daba demasiada flojera pero porque no tengo el pet legendario entonces como no tengo el pet legendario todo lo que me salía era súper fácil de matar y no te daba nada interesante yo creo que nos vemos en los próximos videos y ahora si le vamos a meter fuerte a una skill en particular y conseguir dinero con esa skill eso es lo importante conseguir el dinero porque pues una cosa es subir de nivel y otra es conseguir dinero mientras sube el nivel y pues eso yo creo que conseguí demasiadas cosas en este tiempo también si se preocupa si se preocupa no si se preguntan le puse recombulator a todo esto le puse recombulator a esto a esto le quiero poner pero aún no porque pues es que quiero primero un terminator aunque va a tardar voy a tardar meses en tenerlo también le puse recombulator a estos 3 de armadura este, este y este le quiero poner recombulator a lo que es mis cosas para farmear para el farming que es por ejemplo a este le quiero meter recombulator porque ya está completo y así pero pues si si le gustó el enlaquecito y nos vemos en un próximo video que seguramente ahora si le vamos a meter súper duro a esto de hype y skyblock que ojo yo les dije como me aburriera se iba a notar y yo creo que ustedes notaron un poquito que me aburrió pero más que aburrir no tenía ganas de jugar muchas horas pero ahora sí ya volvió mis ganas así que le vamos a meter otra vez duro duro a esto entonces si nos vemos en el próximo episodio oigan ya quiero que vean como subo las skills y todo eso creo que todo lo voy a subir dependiendo del electo que esté porque por ejemplo si el próximo episodio lo hago de combate en vez de minería yo sería un tonto o sea tengo que hacer sí o sí de minería para que combine con el próximo electo que va a ser cold que lleva un 50% entonces seguramente gana pero sí creo que así lo vamos a definir los episodios hola que va a ser que va a ser